Good morning monkey nation buenos días feliz navidad hoy es domingo 27 y vamos para orlando otra vez esta vez estamos trabajando para el UPS full service y nos dieron la puerta Dug 233 a ver cómo nos va hoy así que los tendré informados ok Dug 33 solo me cambiaron la puerta 231 hay que trabajar está frío así que vamos a ponernos en la puerta son las 11 de la mañana en punto ya estamos en la puerta veremos cuánto se tardan en cargarnos y ahora nos toca solo esperar a esperar ok los tengo informados bueno dos horas y media después nos han cargado ya tenemos nuestros papeles tenemos nuestro sill vamos a ir listos vamos a ir listos vamos a ir listos así que ahora esto es lo que tenemos esto es lo que tenemos un poquito se tardaron tres horas por eso ahora hay que poner el sill no lave el truco meet se y y y y y y Y ya está fácil Ahora, para Orlando, son las 1 con 44. Se estuvieron casi 3 horas para descargarnos. Bueno, ahora vamos en camino a Orlando, Florida. Vamos a 5 de camis. ¡Suscríbete! 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 ¡Morales! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vamos a parar aquí un rato A buscar algo de comer Usar el baño Estoy en Virginia, Maryland ¡Suscríbete! 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 Hemos llegado a nuestro destino en Orlando, ya nos dieron la puerta 10, vamos a abrir las puertas y a ver cuánto tiempo nos descargan, son las 9 con 40 de la mañana, manejamos toda la noche, así que a descansar un poco y después a ver qué encontramos para irnos para atrás, si ya llegamos a nuestro destino, tenemos que meter el truck ahí, ahí, bueno, veremos qué pasa, hola, ahí tiene que ir, vamos a tener que earn our money today, veremos qué pasa. Eso así era y tuvimos problemas, eh, le pegamos a un árbol, a una rama y... y llegó la policía, esta rama ahí y esa otra de ahí, todavía la policía está aquí haciendo un reporte, porque boté un árbol, eh... que no, que tal, todo en el lado otro 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 él él. Está bien lo subiendo, he estado ahí y eso". Resurgé mi susuras, qué, qué, qué Buenas tardes ya con esto ya terminamos el año de la última carga por este año no fue perfecta llegamos a una rama con la trailer no pasó nada gracias a Dios solo se rompió una luz de la trailer solo quería terminar el año agradeciéndoles por el apoyo y que tengan feliz año muchas bendiciones y nos estaremos viendo el siguiente año el próximo año a seguir grabando videos locos así que gracias por suscribirse por sus likes por sus comentarios así que se me portan bien y nos vemos el próximo año